El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo se cite en coordinación con el Honorable Ayuntamiento de Atlapexco, que encabeza el alcalde Juan de Dios Nochebuena Hernández, celebró ayer en grande una de las festividades más hermosas de la Huasteca, el Xantolo 2024. Con la participación de todos los alumnos, personal docente y administrativo, el presidente municipal, ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, dio inicio a las actividades chantoleras, arrancando con una ofrenda especial para recibir a las y los fieles difuntos, quienes viven en nuestros corazones y en este tiempo los recordamos con cariño y respeto. Cada arco fue inspirado en los municipios de Atlapexco, Huautla, Huejutla, Jaltocán y Yagualica. El recorrido por el kiosco permitió apreciar la creatividad y esfuerzo dedicados a cada uno. El programa cultural incluyó demostración de cuadrillas, Vistiendo a la Muerte y Día de Muertos, representando los estados de Aguascalientes, Campeche, Puebla y Michoacán, con estudiantes luciendo trajes típicos y desplegando un ritmo y zapateo que llenaron el ambiente de vida y tradición. El edil de Atlapexco manifestó a todos los alumnos una profunda felicitación y reconocimiento por su entrega y amor a nuestras raíces, La dedicación de los estudiantes al portar hermosos trajes y al compartir su energía en cada baile fue recibida con efusivos aplausos de las autoridades municipales y educativas presentes, quienes reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo y preservando nuestras costumbres y tradiciones. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.